Un saludo a Spontat, que todos los años se invita a seguir aprendiendo y a seguir capacitándonos. Hermoso el lugar, cada vez el market y también, como cada año, descubrando uno de los nuevos lugares y siguiendo siempre la misma niña. Muchas gracias. Estoy muy contenta de acompañarlos en el Tour Aceris. Estamos en la segunda parada del Tour en Fresco. Está increíble la experiencia porque ellos nos comparten un poquito de todo lo que hacen y pues la gente tiene la oportunidad de vivirlo de cerca. Agradecemos muchísimo la participación de todas nuestras cadenas asociadas el día de hoy, que nos abrieron las puertas. Ha sido un recorrido muy interesante para todos. Esperamos que nos puedan acompañar el próximo año.